Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy Leviator No hay ni uno solo Estamos aquí en Overlord 2 Continuando donde lo dejamos en el episodio Como mola el... Es un poco raro el frenado Cuando giras así, muy rápido Bueno, estamos aquí, tú eres... Tú eres un chungo, ya verás En otro era un chungo Bueno, vamos allá, vamos a continuar Episodio 2, vale Lo dejé aquí Y ahora es lo de las misiones Que no sé exactamente bien cómo va ¿Ves? Es que... Tareas ¿Cómo es lo que...? Regiones, misiones... Vale, entiendo que estamos aquí Y que... Ah Estos son los... No sé A ver, bueno, vamos a ver La de... Vea las dependencias privadas Ah, pero... Pero aquí Ah, o sea, esto es una misión como interna Ahí directamente vamos Qué bien Bueno, a ver si lo vemos El... Hostia El castillo este Una querida Una querida A ver si encuentra una buena candidata Putre... Va a ser como la otra vez El castillo muera más Esto es muy demasiado... Realmente demasiado lúgubre Lúgubre... No sé hablar Lúgubre Demasiado... Tal vez resulten útiles Entonces a lo mejor no hay que romperlo ¿Quiere ver su magia? Vale Ah, mira Alineación neutro De cero Mejorar Faltan catalizadores No puedo hacer nada No puedo hacer nada Podemos utilizar un poco de carbón activo Como catalizador Un poco de... Cloruro y hierro Ya está Estas son mis dependencias Jo, pues una mierda No hay nada De momento Vale Pues me voy, ¿no? Ya he terminado la misión Me sigue faltando un botón de correr Pero... Supongo que para que no te pases corriendo el juego Por tus esbirros Tienes que ir al ritmo del esbirro, ¿no? Ahí estamos Ah Vale Oh, mira otro de estos Entiendo que hay que hacer así Pero no ocurre nada O sea, no me sale ningún numerito Ni nada que diga Dos de... Quinientos... Cuatrillones Lo agradecería ¿Y esto? ¿Qué dices? ¿Pero ya qué? Ah Hostia Pues en infierno Entonces Supongo que... No sé si meterán el lore del primer juego Porque en el primer juego terminábamos conquistando el infierno Al menos en el DLC El DLC Rising Hell terminabas conquistando el infierno Se dice que en la madriguera nació el primer esbirro Que excavó un túnel hasta la superficie Para servir al primer overlord Después de perder a nuestro último lord Y antes de que el gran marxismo devastara las tierras Nos refugiamos aquí Y aquí nos hemos quedado Buscando nuestro próximo bastión del mal Esbirros mortis se encarga de todo Es decir, le ayudará a tomar decisiones Esbirros mortis Madre mía Qué dudos Qué dura La colmena El criadero arcano es el lugar en el que viven los esbirros Cuando no están causando estragos con usted También es donde están las colmenas Que permiten invocar esbirros Por desgracia durante el éxodo Se perdieron muchas colmenas Y solo conseguimos salvar a los parduzcos Anda Solo hay parduzcos Ya no va a haber Pero no entiendo ¿Estás contándome los 103 esbirros? ¿Es el nombre de los esbirros? Me cago en la leche Que les ha puesto un nombre a cada uno A ver, es un generador Desde luego Pero ¿En serio? Tiene un nombre cada esbirro Qué bueno Solo quedan los parduzcos entonces Bueno Ya no hay clases De verdad Todos tienen nombre Mira El esbirro tendrá que sacrificar otro del mismo color O sea He resucitado a este Que es nivel 4 Pero Le doy un abrazo Pero Como que tiene bastante poco sentido esto ¿No? Vale O sea Puedo Resucitar Pero No puedo generar esbirros infinitos Bueno Nivel 1 Claro Los esbirros que generes Eran nivel 1 Bueno Vale Es una mecánica Madre mía El heavy metal ¿No? Es una mecánica Curiosa Quizá Más adelante Se le saque partido Para tener esbirros muy poderosos En plan Los esbirros de nivel 1 Los usas solo para comprar Esbirros poderosos Me hemos quedado un montón Que esto no de O sea No de nada En la interfaz Vale Ahora vamos a hacer alguna misión Pero quiero investigar esta cosa Este sitio El infierno Vaya No sé Supongo A lo mejor el boss final de Es el El antiguo Overlord El Oh Es una estatua mía ¿No? Ah Me tienen que estar En algún lado Tampoco es como Que se vayan a A ver si que van a volver Entonces Para allá Muy sigilosos Desaparecieron En un abril Por allá estarán los otros ¿No? Los Bermejos Viridios Y ¿Cómo eran los azules? Ay no lo sé No me acuerdo Parduzcos Viridios Bermejos No lo sé A ver esto Donde lleva Eso nos queda Eso nos queda esta zona A lo mejor Esto es la armería O algo así Eso nos queda Esta zona Vale Y ahora vamos a hacer Misiones Ahora de verdad Nunca jugué Esas cartas Con un coloso Petreo ¿Hay cartas? ¿Hay un juego de cartas? No quiero jugar Un juego de cartas La factoría ¿Ves? Oxidio Sí, sí Como mola el doblador Me ha dicho Que esperamos Necesitamos Bermejos Aquí las armas Sí, lo de siempre Al menos es birro Ah, pues esta es la mía Vale, vale Casco de esbirro Hachados es birros Vale Lo típico, ¿no? Sí, esto no parece Que haya cambiado mucho Mejorar la torre Ah, mil de oro Y cuatro Cacharros estos No sé lo que es Mejorar los pabuz Que en nivel uno Vale A lo mejor también Podéis trabajar gratis No sé yo Porque necesito Más riqueza Para hacer esto Nada Vale Ok Me ha quedado claro Vámonos Ahí no hay nada De momento Yupi Pues ya está Ya hemos visitado El infierno Lo que digo En teoría El anterior Overlord Cuando Bueno, no, no Los envió fuera Es verdad Se quedó él Pero se quedó él Dominando el infierno Como señor del infierno ¿Verdad? Se he puesto Mandando el infierno No A los esqueletos Estos Bueno, eso Quiero recordar Claro que también Tú eres exactamente Igual a él A lo mejor Eres una Renencarnación O algo El palo No sé Un ser Glacial Ahí viene a verte Perdone que lo moleste Pero el imperio Ha tenido noticias De su visita A Glacialia Y está intentando Llegar Al haber No He venido Para decírselo ¿Este quién es? Pensado Que tal vez Después de ocuparse De Borius Quizá Pudiera considerar Recompensarme A lo mejor No sé Nombrándome Alcalde De Glacialia Ah, si esto Ya lo vimos Bueno Cuando no estoy ocupado Señor Quizá Solo los domingos Los domingos por la tarde Y los domingos por la tarde Tal vez Podría elegir, ¿no? Aceptar Hay que aceptar Porque hay que aceptar la misión Lo hemos matado entonces Entiendo que hay que aceptar la misión Porque hay que ir Básicamente Las de los petardos, ¿sabes? Que no es como si pudiera Tirar un miacha Contra Contra los Humanos Que me tiran petardos O literalmente Tanquearlos No, no, no Las de las de fuego Son petardos Vale, entonces Hacen falta los vermejos Entonces sí que hay Vaya, lástima Por un momento Pensé que Me podría olvidar De lo de los También Si hay niveles de personaje Como Como saber Si estoy invocando A los buenos O a los malos Rápido Cruce el puente Y vaya al refugio Busque a los vertejos ¿Qué puente? No puedo Ah, vale Ah, la pillé a eso No puedo cruzar Bueno Será otro puente ¿No? A ver Desde luego No es este Ah, si lo marca Es verdad Si hay Si hay marcador En el mapa Bendito sea Perdón No, por aquí no Entiendo que no puedo Destruir la La barra de fuego Oh Oh, el elfo este Madre mía El rastafario elfo Hostia el emperador Esta tiene una flechita De mierda Tampoco ¿Me van a disparar? No veo que no ¿Cómo reaccionar A la gente de Glaciale Al ver que Bueno He crecido, ¿no? Supongo que han pasado Un montón de años A lo mejor mi querida Será la chica Esa que me ayudaba La que le gustaba Cuando yo estaba allí Puede ser Yo era un niño Cuando los Yo era un niño Cuando me raptaron Los Los esbirros Los goblins Trasgos Duendes Lo que sea Son bicherros Son gremlins En realidad No me ha parecido Un gremlin Que hay Esa peña Del averno Brilla Ante su presencia Maléfica ¿Qué es esto? Tal vez le conceda Poderes y diestros Aún mayores ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es eso? Están brill... Creo que debería Darle un empujoncito Mágico Creo que debería Darle un empujoncito Genor Oh ¿Qué dices? Ha entrado En el cuerpo De un esbirro ¡Qué vergüenza! Espero que no lo haya Visto nadie Jupi Pero bueno Tal vez pueda Aprovechar su nuevo Tamaño Para acercarse A esa tríade Sin que lo vea Ya Claro No me ha visto O sea Poseo los espopos En esbirros Se me ha caído Uno al agua O soy O es el O el 20 Ese es el que Soy yo Qué curioso Mecánica de posesión ¿Me repites El problema Por el cual No podíamos ir A la tríade? Que ya no puedo Llegar hasta más allá Entonces tiene que ser Por la tríade Me sigue dejando Mandarlos Reconocen Más overlord Me ha tomado Este juego Con calma No quiero Se me caigan Ah por aquí ¿No? Si Vale 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 Tengo que esto Como no lo puedes Hacer con Ah te acabo la direve Yo también Ataco ¿No? Si Esa vaina Ah Tengo que volver Yo Ah Pensiona Alt ¿No? Alt Ah vale Mantenerlo en un rato Ajá Poseo a mis esbirros Aquí hay demasiado Seres mágicos Para mi gusto Tiene magia buena Que es muy distinta De la suya Son caracoles La magia buena Se forma cuando La energía mágica Que nos rodea Entra en seres amables En seres amables La usan para objetivos Nobles Como salvar cosas Tintilear Brillar Y hacer pastelitas ¿Tú crees? Hostia Madre mía Pero ¿Qué es esa mierda? Madre de Dios ¿Qué son? ¿Pero qué son esos? ¿Qué son esos cánceres andantes? Bueno volantes Que asco de bichos Mira eso O sea Son señoras Como entrada en la En edad muy alta Son señoras con edades muy altas Porque pierdo esbirros Sin darme cuenta Tengo uno menos Ah Si por aquí he venido Ya perdí un esbirro En serio Ojo que mal ¿Se puede abrir el mapa De alguna manera? No me han dicho como Solo se ve ahí abajo Hostia Que susto No me quites a los esbirros Oh esto es una torre ¿No? Oh perfecto Vale Como estos Madre mía Las dríades son Tanques A por ellos ¿Qué hechizo tengo? Ah este La segunda dríade Está protegiendo La vaina Mientras la otra Se recupera Tendrá que buscar Otra forma de entrar ¿Cómo? Ah Ah pero eso Se va a resucitar What? Uy Las señoras Que me los poseen Madre mía Mis esbirros Se los llevan Para matarlos Míralo Ah se los llevan A las plantas Madre mía Pero que genialidad Que enemigos Más inteligentes Así de golpe No se que son Las flores rojas Pero yo me las llevo Hola El lecho del caos Te imaginas De pronto es el lecho del caos Eh gnomos La misión de los gnomos Si es Lo de mil gnomos Para que la hagas A lo largo de toda la aventura Entiendo No No saltéis al agua Si es muy idiota Y si saltáis No puedo cruzar ¿Verdad? Bueno si Vale 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 Para que vas ahí Eso se rompe No se Como barpadeado Hostia Son los gnomos Si no Idiotas Bueno no podemos pasar ¿No? Entiendo que no Los puedo mandar ahí Bueno yo los mando Por si acaso Que le da igual Pero Vale A ver Tampoco es que Sea muy peligroso ¿Sabes? Me están comiendo las piernas Socorro No sé sacarte No eres mi problema Melos Uy Qué perras No me los dan una cada uno Lo cual está muy bien Esto se lo puedo romper No aparecen Oh ¿Dónde están? Eh Míralos Directamente a mis órdenes Ah bueno Habrá que encontrar El nido ¿No? Como Como la otra vez Qué bien Que tras tanto Que tras tanto tiempo Se acuerden De De que me servían Sí es lo mismo Falta la colmena Vale Vámonos Esto supongo que también Tienen nombres Y Y cosas Cada bermejo Tiene su personalidad No he vivido la necesidad De darle personalidad A los esbirros Absolutamente ninguna De hecho De la gra Vaya Parte de la gra Es que no tienen ¿No? Que son simplemente Simples esbirros Alala A saquear Que hace falta oro Tengo muy poco oro La verdad Para lo que me hace falta Para lo que me va a hacer falta Esta musicote ¡Hola! ¡Quemada a los gnomos! Y a los caracoles Me haría que los gnomos Intentarán huir Montados en caracol ¡Qué bien! Han venido a por mí No pueden destruir esto Casi Bueno Como no golpean físico Mira Con estas van a ser muy buenas Ya verás ¡Qué horror de bichos! Las señoras gordas Las hadas De la fertilidad Parecen eso Una diosa de la fertilidad Por aquí Yo pillo estas cosas Porque me ha parecido Ver que se necesitaban Para construir cosas Entonces más adelante Serán materiales De crafteo ¡No! ¡Cogedlo! ¡Uy! No he visto la... ¿Cómo lleva la colmena? ¡Ah! Esto es un ascensor Me he dejado uno Creo Sí, me he dejado uno Está ahí abajo No Está a los 10 Vale Desde luego Hay más cosas Ahora morirán del todo Entiendo Ah, vale Ah, vale Sí, se murió No podemos romper esto Ahí está Vale Me da 10 y 10 de momento No sé, soy segunda de maus Para llamar a todos Esbirros Gestión de estandarte Atacón de enemigos Sí Lo entiendo He jugado al otro Se le quemó Ah, estos son... No son gnomos Son moscas Ya Que me vaya ahora mismo Ya Bueno, pues... No He destruido Vuestro sitio Sí Además no ha quedado nada Vale, podemos atacar No No No, no, es inmortal Se le puede taljetear Pero no se le puede matar Ay, se me ha quedado uno ahí Serán idiotas Selecciona la tecla coma Para seleccionar todos Esbirros Vale Ah, porque No No es la de coma Es la de... Ay ¿Qué tecla es? Ah, vale, vale, vale Es el... El apóstol Este El cero que hay Arriba Madre mía Que tengo yo Contra los elfos En realidad No los ayudé En el anterior juego Bueno, era mucho más majestuoso Eso es el juego ¿Es mío? No, no No sé si puedo hacer eso De hecho No sé cómo cambiar el hechizo La novia se puede siquiera Cambiar de hechizo Tenía rayos Y ahora tengo los de controlar Ah, es un aldeano Bueno, es un servidor Puedo tomarlos Ahora es mío Sí, ahora es mío Ala, ya puedo mejorar Algo Y me sigue el... El tío ese Sí, está bien saber Que esto es igual Bien Tampoco hace falta Controlarlos a todos Son los que ofrezcan combate Que de momento Es ninguno Madre mía Lo de las raíces de Oberon Lo pienso y Me muero Final Fantasy Ostras Quiero robar ese cristal Hala Destruid, destruid ¿Por qué son hippies fumetas? Se ha ido ¿Por qué los elfos son hippies fumetas? Lo de hippies vale En la naturaleza y tal Pero fumetas ¿Por qué rastafaris? Estos son armas y tal, ¿no? Sí, ellos siguen cogiendo Armas y cosas ¿Cómo se llama el ascensor? Están ahí abajo Vale No es vuestro problema Ah, tenemos un arpa ¿Qué te parece? Tenemos un arpa No me voy a romperlas Desde luego La escena de destrucción Está bien conseguida Vale para algo romper las almohadas ¿Me estoy volviendo? ¿O esto es por aquí? No, ya lo he destruido todo por aquí Es para allá ¿Para qué valdrá el arpa? Ah, deja de el arpa ahí ¿No? Ah Está desde aquí en medio ¿Podéis ahora? Ah, vale, ahora ¿Qué hace el arpa? ¿Quién es temblor? Algo aquí que me he perdido ¡Ay, el arpa siniestra! Oh Bailad, bailad Ah, es verdad Hace falta mi magia ¡Oh, Dios! ¡Qué clipeo! Ah, pensé que sería Ah, sí, sí Sí que es por aquí Ah, pues yo también tiro fuego Qué poca vía tiene estos, eh No puedo pasar por ahí Ah, vale Pero podemos subir esto Para el overlord ¿No? Entiendo que esa era la idea Subirle el ascensor Uf, esta música me está empezando a hastear, eh Ah, pensé que iban a robármelo Hasta ahí Pero mis sirvientes elfos Vale, o sea Los sirvientes NPC valen para algo Porque atacar no atacan No creo que se consideren esbirros Si alguien pille eso, ¿no? He perdido mis... Ay, se ha quemado ¿Qué dices? Ah, que no había que ir Ah, bueno, el nuevo empieza desde aquí Voy a pillar la lámpara El arpa, perdón Todo esto se ha desaqueado, por cierto No está ahí el... Está bajo la cachara esta Vale, desde el último punto de guardado Bueno Podría ser peor Creo que antes Si morías empezabas desde el principio Del nivel Puede ser algo así Tan horrible Vale, ahora soy un partidico Que total da igual Entonces ahora habrá que tener cuidado Entiendo Para no quemar el... A lo mejor hay que quemarla esta Sin meter a los esbirros ¿Puede ser? No, desde aquí no podemos darles No lo sé, ahora lo vamos a ver Como siempre Quiero solo episodios de una horita Y tal, y tal, y cual A ver, vení todos Que luego os quedáis y la liamos Mira ese Dando saltos ¿Os sigue dando? Ah, no, es otro Es que a este no le dan Quizá ahora No, no llegan Oh, ya de todo eso, tío Es que no pilláis nada Esto es de vida, entiendo Entonces, a lo mejor solo voy con estos Vale Ahora que han salido de la maleza No, 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 no ¿Puedo avanzar ahora? Eh, vale, eso. Voy a pillar esto. Sí, voy a saber para qué es, pero parece valioso. Vale, a robar el cacharro. Le estamos quitando la... ¡Ostras! Directamente la estatua. ¡Puma! Más magia, ¿no? No dirás que no te lo advertí. ¿Vos? Sí, seguro. ¿Vos? Vamos. Hop, hop, hop. ¡Eh! ¡Hala! Que van muriendo. Caen piedras. Madre mía, qué mal. ¡Oh, qué horror! Vamos. Oh, ya hemos llegado. Vale, pues que queden ahí. No suele ser muy complicado. Me llevo la colmena y la cosa esa. Ahí estamos. Esto será aumento de maná, puede ser. Sí. Y vermejos. Precioso. Ah, vale. Podemos ir a la Torre de la Verda. Ja. Visita la forja. Ok. Voy a tenerlos a los vermejos. Ahora, supongo que mejorarles. Tengo dinero suficiente. ¿Cómo llego a la forja? O sea, yo, yo... ¡Eh, mira! Dios santo. No quiero saber nada de eso. Aquí está el herrero y ahí está el caronte. No quiero saber nada de esa canción. Pero nada. ¿Cómo? Oh, no. Otro grupo. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Estoy emocionado. Recoja piedras de la forja durante sus viajes para poder crear más objetos. Ah, vale. Veamos qué le ha preparado Oxidio. No sé, tú sabrás. Piedras de la forja. La rebanadora. O sea, fijaísima cuchilla, corta a los enemigos como si fueran mantequilla y es idea de los ataques circulares. El garrote infernal. Me mola la espada. Ah, mira, se veía al lado. No lo había visto. Piedras de la forja tienen un precio. Lo siento, son las reglas. Sí. ¿Por qué no iba a querer? Me gustan las espadas. Más que las hachas y tal. Ahí se tiran los esbirros. Esto no ha cambiado. Pero antes molaba porque se tiraban como voluntariamente. Ahora les has empujado. No me habrá costado muchos esbirros esto, entiendo. Me gusta la espada siempre. Las madras son más contundentes, pero esto es más rápido. Ahí podemos ver las armas, las armaduras. La rebanadora. ¿Cuál es la diferencia en realidad? Más allá de que cambiará la velocidad y tal, no te dice la diferencia en armas. Vale, podemos mejorarlos, ¿no? Ahora los parduzcos ser más fuertes. ¡Ay, no! Yo quería los bermejos. Ah, no, no, no. Yo quería los parduzcos. Lo he hecho bien. Vale. Cuesta demasiado. Cuesta demasiado dinero. Ahora no tienes lo de la querida aquella, que era... Depende de qué querida eligieras. Te mejoraba unos esbirros u otros. ¿Cuánto llevo? Grabado, un momento. Llego 43 minutos. ¿Me da para empezar la siguiente misión? Sí, más o menos. Uy, perdón. Ya está. Ya le he respondido que me parece bien. Regálale lo que sea. Me parece bien. ¿Por qué hay tantos... ¿Por qué hay necesidad de hacer tantos malditos grupos de WhatsApp? ¿Tantos? Son un montonazo. Ya verás cómo ese es el boss final. Luego hay un overlord que es online, pero no pienso ni acercarme a eso. Conquista... Ah, mira, ya puedo ir. Vale. O sea... Intente no quedarse atrapado. ¿Y eso por qué? ¿Cómo puedo quedarme atrapado? No sé si lo mejor luchas cuerpo a cuerpo. Si me ocupa colgarse en un estandarte, si me está en una altura. Vale. Es como mola tu aparición, ¿no? Es como súper... El casco está como 50 veces más basado en Sauron. Estás como mucho más basado en... Joder. ¿Qué tonto eres? Ah, si matamos al jefe, los demás se van a la mierda. Muy típico. Uy. Los vermejos acabarán con esas barreras enseguida. El momento de la venganza se acerca. ¿Por qué no falta uno? Se ha bugueado. Míralo. Se ha bugueado. No viene, ¿eh? Pone que están los 20, pero hay uno ahí. Qué desastre. ¿Cuánto? ¿Me ha hecho un parry? No sepa... ¿Ha valido esto? Ah, sí. Pero se va matando. Como que los mata por área. Hay uno de estos que ha dicho cachopo. De todas formas, no es por aquí, ¿no? La Cialia está por allá. Le han quitado el casco. Ahí ya lo está. Vale. ¿What? ¿No pueden? Ah, sí. Ya le han quitado el fuego. Que lo absorben. Ah, insta-kill. Perfecto. Vale. Está bien saberlo. Insta-kill, ¿eh? No se molesta en decirte nada. Vale, hay que volver a matarlos. Los Bermejos acabarán con esas barreras enseguida. El momento de la venganza se acerca. Ah, ¿no? Para ello, no puedo ir para allá. O sea, por aquí, entonces. Vamos a intentar que destruyan esto. Me tiene que pinta de espalda, pero no sé. A ver, gente, se puede ir también para allá. ¡Oh! ¿Cabeza pirámide? ¿Eres tú? ¿Qué es aquello? Ahora lo veremos. No le hago nada. Tendrá que estar más... Más débil, a lo mejor. Esto entiendo que lo hace en área también, ¿no? O sea, que no hace falta simplemente... Es como un montón de peña. No, 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 no. ¿Le llegáis a aquel? No, 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 no. No vaya, es que... Ah, ya se me han muerto aquellos. Claro, es que no llegamos a aquel. También ponernos delante no parece una buena idea. No sé si es lo que se supone que tenemos que conseguir. Porque a nivel individual no les estamos haciendo nada. Entonces... No tengo claro... Que sea así, pero... No sé. Tampoco podemos llegar hasta aquel de allá. Bueno, están muriendo, ¿no? Muy poco a poco. No, esto no vale. Sí, desde luego. Como soldados dan bastante pena. Uy, no. Eh... Ah, ya se les ha roto la... Sí, ya parece que la formación se les ha ido a la mierda. No sé si era la forma... De hacerlo, pero... Ha funcionado. Cuidado todavía este pavo. ¿Me recuerda a los... A los romanos de Asterix y Obelix? Son muy semejantes, en realidad. Vale. Ya podéis... Matar a los que quedan. Precioso. Perdono a los que queden vivos. Oh, conejos. No dan nada, pobrecitos. Vale. Habrá que darle la vuelta, ¿no? ¡Ojo! Vení, 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 vení. Que venga solo él. Que vienen. Que están muy tochos, ¿eh? Si tienen al capitán. ¡Jos! La cámara. ¡Ay! Quiero huir, pero no puedo. Es que no ha muerto el capitán aún. Tremenda ridiculez de situaciones esta, ¿eh? Pero mejor. Yo no sé bien esto por qué, pero funciona. El problema es cómo me ataquen esos. Porque si están en formación me hacen mucho daño. Pues si están ardiendo, ¿no? Ya no hay formación. Que valga. Ah, sabía que nada nada. La retico recoge todo eso. Ah, sí. Ya está. Ese otro camino. Eh... Ya se va siendo la hora. Ahora sí. Has franqueado la ballesta. La podemos destruir, entiendo, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿la puedo usar? Si no. ¿Puedo? A ver, a ver, a ver. A ver, ya le puedo dar a alguien. Entiendo que está funcionando. No veo un capitán al que pueda matar para romper su formación. Jope, ¿cómo le cuesta ir hacia arriba? Jope, ¿cómo le cuesta ir hacia arriba? Vale, ya no están en... Con que no estén en formación, vale. Ya o qué. Uy, siguen saliendo. No, siguen en formación aquellos, ¿eh? Parece que ya. Sí, ya no hay formación ninguna. A la hora. Por ellos. Vamos a quedar dos. Ahora salga de ahí y siga conquistando Glantialia. Súper compre. Cuando huyen no luchan, ¿eh? Porque no estoy perdiendo ningún esbirro. No lo sé. No es donde hay que ir, ¿verdad? Parece que no. Ya iremos. Me sigue pareciendo mal como la IA de los esbirros pilla las armas y los objetos del suelo porque no los pillan. Pasan muchas veces por encima y no cogen nada. Entiendo que puedo ir por aquí. ¿O no? Ah... Ah. Ahí hay algo. Ahora no hay nada en el mapa que me marque dónde. Así que... Sol me queda el camino. Este no. No, es que solo se guarda cuando está en un guardado automático. Entonces, en el siguiente guardado automático lo dejo. No entiendo si era por aquí. ¿Te puede ir en la misión o algo? Conquista Glantialia. Descubre comentar la ciudad. Algo me dice que vamos a pillar una locomotora gigante o algo. Es para la excavación. Uh... Eso revienta. Sí, eso iba a decir yo. Oh... Piden los daños. Intente acabar con el jefe o busque lobos para embestir contra ellos. Ah, lobos. Los lobos... Mira, se vienen lobos. Vaya, convenientemente se vienen lobos. No, sí. Parece que los lobos se pueden tirar contra los escudos. Ah, pues esto es otra zona ya. ¿No? A ver si puedo volver al averno y lo dejamos ahí. Ah, pues sí. Qué bien. ¿No? Vale. Pues voy a la torre de averno y ya está. Lo vamos a dejar. ¡Hala! Ha estado bien. Ha estado gracioso. Supongo que esta ya sea la siguiente zona. Un buen líder predica con el ejemplo. Pero si no funciona, la fuerza bruta no es mala idea. Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Próximamente más Overlord. Que le tengo ganas. Le tengo ganas. Está bien. Es como el primero, pero... En realidad es como el primero, pero con mejores gráficos y un poco más... De cositas, pero vale. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.